Que no caen La para la fiesta de San Martín Déjame querer te quedo No te cobran ni temo Tienes en mis brazos Sabiarte siempre 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 No te quiero No te quiero Tengo una vida contigo Y comparte de mis sueños Que no hay gracia que yo Siempre Siempre Tengo una cosa que me cuida Y mi vida Y un mundo lleno de fantasías Lleno de aventuras Y de cosas que me canta Yo no te quiero Te daré mi corazón Si mi vida no son Te quiero Te curaré Te curaré Te curaré Si no solo No te quiero Te daré mi corazón Si no solo Yo no te quiero Te curaré Te curaré Si me pierdes, no me marcharé para vivir contigo Para siempre, no más ¡Oye! ¡Sigue! 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 Si me pierdes, no me marcharé para vivir contigo Si me pierdes, no me marcharé para vivir contigo Si me pierdes, no me marcharé para vivir contigo Si me pierdes, no me marcharé para vivir contigo